No puede llevar al Si ¿Qué 먹고is el soporte temblante? Bueno, está temblante, no temblante aquí el domingo con J.Taz Oye, yo ya coloco un tema de acá, oye, no puedo colocar. No, yo ya coloco un tema de acá. Oye, tenés corazones. Oye, tenés corazones. ¿Me toca? No, no, tenés corazones. Ay, si me llamo yo. ¿Pero qué está poniendo? ¿A quién le toca? No, responde al señor, lo colocaste ya. ¿Me toca a usted? Sí, me toca a mí. Sí, dénle por para que pase su mierda, hombre. Quiero colocar este tema, lo poco lo hago. Ah, pues tenés que buscar el... Eso, sí, sí. Lo tienes que activar primero. ¿Le toca? Sí, le toca. ¿Tenés el bluetooth activado? Sí, ya lo activé. Empezamos, tenés el bluetooth activado. Oye, siéntese, siéntese. Lo fijé en la cámara. Aquí, ya tú sabes. La cámara va a mirar. Yo paso. Yo no tengo nadie. No, ese es medio secreto. Uy, no te cruces. Es que si él se mata, es problema de él. Matarte. Si él se mata, es problema de él. Julio, ese temor. Julio, ese temor. No, ahí no. Acá. No, te cruces. Mira. ¿Es poco? No. No, no. Gracias.